¡Amigos míos! ¡Oh! Yo no sé si pegarme aquí, bro, tío. Está ahí la parte de abajo. Yo si llegamos allí te pongo un saco. Yo estoy en la punta arriba ya, pero quiero llegar ya que estoy por aquí vivo y con cosas. Ya me voy a subir al tren. Ya me voy a subir al tren. Ya estoy en el tren. Ya voy a arrancar el tren. Ya me estoy yendo en el tren. Ya está, ya está. Muerto, muerto. No, no tienen para subirse. Bro, ¿pero qué hacen los tías? Madre, bro, que van 18 en un tren, bro. Bro. ¿Dónde estás, Tore? Él está abajo. Tengo un tío en el puerto con lanza. Guille, ¿qué te vas? ¿Y eso? Venga, vámonos. Voy al puerto. Sí, sí, vamos. ¿Dónde estás, amigo mío? Ahí es la recicladora. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que casi me matan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vení, vení! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, vení! ¡Otro! ¡Ayuda, vení! ¡Vení! ¡Vení! Acabo de matar a un tío lleno. Llevo fusible, ¿eh? Me estoy curando. Dame grupo. Voy a activar fusible y saco tarjeta azul, ¿vale? Con las mismas vamos a ir a potabilizadora. Vale. No, a potabilizadora. Sí, a potabilizadora. Tengo barca. Tengo barca aquí, ¿eh? Pues... Nos podríamos acercar a Nucleas que pilla más en la orilla, ¿no? Pero a Nucleas que va a vencer tochas, ¿eh? En la refi no hay nadie. Tarjeta azul. Pilla el fusible, ¿eh? Vale, eh... Tengo un plan. Tengo un plan. Infalible. Vamos a coger un tren y vamos a ir a la potabilizadora a sacar la roja de una. ¿Go? Eh, un tío delante. Nos va a robar la refi, ¿eh? No, no va a robar nada. Ha costado. Cafa de buzo. Me vamos a pillar lo que es la refi y nos vamos ya. ¿Todos tenéis arco? ¿Vais a coger la... ¿Vais a coger la barca o qué vais a hacer? Eh... No, pero... Bro, deberíamos ir vacías primero a base. Vamos un momentillo a base. ¿Dónde es la casa, bro? Esa. La piedra. Vale. La main la vamos a hacer ahí enfrente, ¿eh? Veré qué raíz da eso, ¿eh? Igual hago mi main y detrás hago el embarcadero también. No sé. Ya veremos. Oye, aquí hay un grobo. ¿No? No veo. ¿Podría encender una antorcha? Gracias. Está bien. Subiros. Cuarenta de low. ¡Eh! ¡Eh! ¡Petro! ¡Petro! ¿A ballesta? ¡Oh! De una, ¿no? Dale. ¡Uy, Petra, hija! Dale, dale. ¡Auténtico, wey, Petra, hija! Y el cargo cuando salga también. Aquí estamos. Ya te está. Ya te está emocionando. El cargo no sé, pero... O sea... El cargo complicado porque... ¿Lleva la tarjeta? Vámonos. De una para casa, ¿eh? Ahora haceros pistolas de clavo. Asciéndetela cada uno. ¡Cucha! ¡Ah! ¿Y yo? ¡Eh! ¡Muerto! 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 ¿Cómo ha puesto el borde del pecho, hermano? Espera ahí. ¿Estás bien, amigo mío? ¡Uy! Perdón. Toma, curate. ¡Madre mía! Ah, no, perdón. ¡Eso! ¡Borde! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ahí abajo! Les vamos, que en la cabeza son cuatro. Bro, se están buildeando aquí, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Preparados! ¡Se viene la guerra! ¡Se viene la guerra! ¡Se viene la guerra! ¡Se viene la guerra! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Pum! ¡Se viene! Llevo a una de atrás. Otro. ¡Madre mía! ¡Prepararos para el dilutea! ¡Chavales! ¿Y encendiendo un horno con azufre y algo de azufre? Eh... Sí, 300 de azufre. Y encendiéndolo ya, oka. Esto hay que reír de al olla. Que son muchos y se nos van a acoplarla. Y yo una pipe. Oye, ¿la tarjeta la habéis guardado? Sí. He visto la roja guardada. Ok. Van a poner otra puerta, eh. Pero se la pillamos abierta a borde. Nice. Ya he puesto puerta. Ya van a abrir, eh, borde. Chavales, ¿cómo va la evoca? Toma borde. Vente, bro, para allá y vente ya con cartuchos. Tómalo, cartuchos por ahí, eh. Voy echando. Venga, una. Eh, un tío aquí. Un tío aquí. Que no cierre. Me ha dado, me ha dado bien. Vamos. Todo ha picado. A darle. Quiero que la izquierda, ¿verdad? A la que sea. A la que sea, si... Es abierto. Hay gente fuera. Yo no tengo evoca. Se me da evoca... Le he dado hit. Otro arriba. Por aquí. Y tú, 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 tú. Sácala, se ha quedado. Oh, oh. Oh, oh. Demuele, demuele. Mírame si puede demoler el armario. No, no, el armario está para el otro lado. Para el otro lado. Están viniendo mucho, eh, por arriba. Pues matarlo. Pues ya podéis seguir petando la puerta y luego petáis esta. Quien tenga los cartuchos que me los dé. No me llega, eh. Y traes cartuchos de casa. Uno que vaya por cartuchos ya. Voy. Uno por cartuchos ya. Hay que petar tres puertas, loco. ¿Soy vosotros? Hay un cielo fuera. Yo estoy aquí. Venga, ahora que ya. Borde, ¿te puedes venir con una puerta de madera y una cerradura? Puedo para allá. Puedo para allá. Doble, simple, ¿no? Doble, doble. Doble, eh. Y probablemente haygan cerrar el armario también. Tendré otra puerta y hasta y sí. Yo creo que hasta y sí. Pero dale, dale. Me hace ilusión a piedra. Dale, dale. A mi antorcha. Me hace ilusión. Dale. Pero dale todo. Oye. Yo no sigo, yo no sigo, eh. Perdón, perdón. 10 segundos. Dale, eh. No tenéis nada para darle. Bueno, amigo mío. Dame cartuchos. Dame cartuchos. Dame cartuchos. Toma. Dale. Pero dame cartuchos. Que eres muy egoíste. Te los coges todos. ¿Cuál es el torno? Hola. Pero... Cuatro tuberías aquí. Ves. Venga, al armario. Dame una boca. Para mí es cartuchos más. Para mí. ¿Cuántos queda? ¿Andará? Ya está. A mí no me queda ya. Me queda uno. Me queda uno. Uff. Borde, dos más. Te tienes que atraer otra vez. Dame alguno. Bueno, ya lo dejas tú, ¿no? ¿Qué tienen? Bueno. Bueno, no tienen nada. Pero si es que me da igual. Hemos hecho por la zona. Oh, uff. Plan de martillo. Oh, uff. En la cajita. Vámonos. Ya está. Si para esto era. Espérate, espérate. Me valen las cajitas. Claro, claro. Abre. Abre que me autorice. Uff, uff. Ah. Vale. Autorizaros. Ah. ¿Ya? Si. Vámonos. Vale, chapa. Unos menos. Ahora le toca a esto. Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. No gastes, no gastes cartuchos que vamos a raidear al lado. Para tener ya el sitio. Claro, claro. Lo podemos construir. Uy, uy, uy. Yo voy a pillar ya la main, eh. No voy a sacar, eh. Voy a hacer la main porque en este server, el embarcatore, somos muy... Vamos a estar muy apretados. No estás, no estás muy cerca de las... Embarcadores. De las piedras. No. Me va perfect. ¿Vas a poner la puerta aquí o qué vas a hacer? Sí. Ponla ahí. Yo creo que este es atrás el típico que viene. Pilla el sitio y se va hasta el otro día. ¿Qué haces tú? Para pillar el sitio así es mejor que no ganas. Oye, borde. Hazme... Hazme una chabuena o algo. Estaba esperando que quemara metal. No, construyo, construyo, Tore. Esto lleva cosillas. Aquí detrás de esta roca. Vamos a buscar una barca ahí. Nos vamos a la Petro. A ver, tío. Ah, bueno. Tenemos aquí para comprar, ¿no? Pero tiene que haber alguna por aquí. Vamos a buscar una. Los demás a pagar wifi. Tore, Tore, a tu derecha. Tengo, tengo pedrecillo. Tu izquierda. A mi izquierda, bro. Vaya info. Tu izquierda, perdón, perdón, perdón. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Justo claro. Silencio, silencio. No hay dejar. Silencio. Uno muerto. ¿Cómo me da? ¡Bro! ¡Se va a escapar, bro! ¡Se va a escapar! ¡Se va a escapar la tirolina, eh! ¡Apuntad! ¡Apuntad la tirolina! ¡Ah! ¡No tengo púa! ¡No tengo púa! ¡Ah! Subí, pero subí, subí, subí ¿Por qué os quedé abajo? ¡No tengo púa! ¡No me da cuenta! Va a tocar el pavo, eh ¡Estoy subiendo! ¡Bro! ¡No están campeando! ¡Por detrás, por detrás! ¡No están campeando! ¡No tengo púa! ¿Cómo? ¡Cortor de arriba! ¡Dios, cómo va, bro! ¡Dios, cómo va, bro! ¿La han matado? ¡Sí, sí, sí! ¡Dios, cómo va, hermano! ¿Qué lleva? ¡Tres tíos en la puerta de casa! ¡No vengáis! ¡No vengáis! ¡Tres tíos en la puerta de casa! ¡Sí! ¡Lleva uno! ¡Es de ahí! ¡Guardad lo que tenéis, eh! ¡Voy a lutearme, eh! ¡Dime! ¡No luteo entero, eh! ¡Pero cómo me da, bro! ¡Si la flecha estaba pa'l otro lado! ¡Cómo me da! ¡Y me vuelvo a dar! ¡Muerto uno! ¡Buena! ¿Habéis luteado todo, Guille, arriba? ¡No, vente, vente, bro! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Hermano, se ha quedado el cuerpo ahí bugueado. A ver si lo puedes pillar. ¿Bugueado estoy yo de la hostia que me han pegado? ¿Has podido? No, estoy luteando todavía. Espérate. Que me haga hueco y me cure, tío. ¿Dónde? ¡Buah! Ah, debajo de ahí. De la plataforma esta ahí. Hermano, lleno de piedra. He cogido... No sé, llevo una... ¿Habéis luteado al otro, a ver de abajo? Si, el de abajo lleva dos engranajes y nada. Yo no lo veo, el cuerpo, Guille. Ahí, aquí, debajo de eso, bro, lo veo yo. Lo veo, lo veo, lo veo. Voy a subir. Es que no puedo, hermano. Me caigo. ¿Dónde? Yo no lo veo, bro. Yo veía ahí uno, pero lo he luteado, ¿eh? Ese lo luteado. ¿El pantalón verde? Garrido, tienes tú el... Ese lo luteado yo. Ese no lleva nada. Lleva ropa y poco más. Ya ni nadie más, ¿no? Yo, yo. Yo voy para allá. Venga, pues vamos. Muy buena, Guille. Vale, Guille, misión. Hola. Dime. ¿Tienes misión, amigo mío? ¿Haces como que te cae? No, eh, perdón. Tienes que ir a traerte una barca, picha. Venga. Dame, he dejado el low por ahí. Bueno, pero si quieres, ¿haces como que te cae, Guille? No me engañes. ¿Es así o no ha sido? No hay caja. No, pero ir poniendo. Ahí habría que poner una puerta de chapa ya, ¿eh? Hermano, he ido a por la barca y he matado a uno cargado de compas. Pero cargado. ¿Y los tienes? Claro, estoy aquí. Vale. Nice. Buena, tío. Hermano, no hay barca, tío. Oye, hay que hacerse una petro ya, ¿eh? Estoy buscando la barca, pero no hay, bro. Sí, sí, son muy pesados, sí. Hay aquí una barca enfrente de una puerta, pero... Si llevas formeado, déjalo en casa, Garrido. Nada, estoy amenazando. Hermano, aquí hay un punto de... ¿Y este tío? ¿Se ha matado? Sí, está matado. ¿Cuántos son? Nos han campeado con pistolas, tío, con revólver. ¿Está adentro? No, 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 está afuera, está afuera. ¿Cuántos son? He visto uno. No sé, yo he visto dos. Cuidado con abrir, que están ahí. ¿Era, quita uno? Sí, el tío. ¿Quita otro? Son muchos, son muchos. No habrá, no habrá lo del buque. Son los mismos de antes, ¿eh? No habrá. Son los mismos de antes. Se han colado dentro de un lado de la casa. ¿Qué lado de la casa? Ahí está todo el parmeo. Claro, bro. ¿Intento cerrar? ¿Qué cerrar? Lo he intentado, lo he intentado, no puedo. Dale, que yo cierro esta puerta. ¿La habrán llevado todo? Es que claro, no sé por qué tenemos una puerta solo, tío. Vale, vale, está encerrado. Vale, vale, saca. Uno muerto. Muerto. Hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro. No habrá ahí, no habrá ahí, ¿eh? No habrá ahí. Me tengo que curar. ¿Me dejas a mí primero? Van revólver, ¿eh? Te voy a tener cuidado. Aguantá, ¿eh? Es que estoy desangrándome. Va tirando el pavo. Dale, ¿abro? No, yo creo que solo estaba este, ¿eh? Mira, Divi y todo. ¿Abro, eh? No, 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 no. No, no, no. Hay uno si va. Espérate, 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 que me cure. No hay nadie. No sale. Espérate. Mira, a ver. ¿Entra? No hay nadie. Vale. Dentro no hay nadie. Pero yo creo que habrán pegado un viaje. La pistola semi está ahí. 400 de tela y todo, ¿eh? La pistola la voy a prender del Tiri, ¿eh? Eso es verdad. Bro, no había... Aquí no había... Escúchame. Si farmeo no había, me lo gasté yo todo. Encima... Un momento. Han traído loot encima, bro. No, los 400 de tela. Los 400 de tela. La doble, 100 de scrap, no sé. Y más cosas eran míos. Ah, vale. Pues ya está. Pedo y jeringa, ¿eh? La voy a dejar... Ah, hay aquí 80 de scrap y 70. Me da. Me la prendo. Lo que no me da es para la bala. Yo llevo bala también pequeña. Sí, sí, sí. La tengo, pero no da para prenderme la bala. Pues tenemos muchos muelles y muchos cuerpos de silla. Ahora, ahora, ahora reciclamos, sí. Hay que prenderse la jeringa y la bala y ya podemos ir a la Petroch. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!